Muchas personas piensan en el emprendimiento como una solución a sus problemas económicos. Y realmente sí es así. Además, emprender ayuda a resolver también problemas de nuestro sed mental, quizás contaminados muchas veces con ideas tóxicas que nos impiden reconocernos como seres humanos productivos y así poder alcanzar la independencia económica. Tener independencia económica nos ayuda también a desarrollar una capacidad para tomar mejores decisiones y evitar que cualquier tipo de liderazgo negativo pueda convencernos de caminos que son inadecuados para nuestra libertad total. Esto es Gerencia para Todos.